Se calcula que en el planeta existen 7.7 millones de especies y animales, muchas de ellas en peligro de extinción. La diversidad de la tierra está en continuo proceso de cambio y evolución. Por varias razones, se han producido grandes extinciones de especies a través del tiempo. Un claro ejemplo son los dinosaurios, pero hay muchas otras que también han desaparecido, ya sea por una razón biológica o por la acción del humano. Cuando se habla de especies que se encuentran en peligro de extinción, nos referimos a aquellas especies donde todos sus representantes corren el riesgo de desaparecer de la faz de la tierra. Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso natural del cual depende su vida, como por la acción del hombre, debido a cambios en su hábitat, como producto de desastres naturales o por cambios graduales del clima. Según World Wildlife Fund, la mayor organización independiente que vela por los intereses del planeta y sus habitantes, nos encontramos en la sexta extinción masiva de especies. En 40 años la biodiversidad se ha visto reducida un 58 por ciento. El ser humano es el principal causante de la desaparición de otras especies, acciones como la sobreexplotación de animales, como las pescas masivas. La polución y el cambio climático provocan desastres naturales que alteran el hábitat de muchas especies. Otras están desapareciendo por la caza ilegal. El tigre, por ejemplo, es uno de los animales más vulnerables y a la vez más cotizados en el mercado furtivo debido a sus preciadas pieles y huesos. Elefantes y rinocerontes corren una suerte similar debido al marfil de sus colmillos. Los osos polares son un ejemplo de lo que el cambio climático está provocando, la desaparición del ecosistema de muchos animales. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo la deforestación para la asentación de ganado y cultivos, principalmente para alimentar a los animales de consumo, perseguir y castigar la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y de mejora genética. La lucha contra la contaminación y el cambio climático también es algo vital para la conservación de muchos animales. Hoy en día se estima que existen más de 41.000 especies catalogadas en peligro de extinción, lo que equivale aproximadamente al 28% de toda la biodiversidad que existe en nuestro planeta. Los datos de estas especies se obtienen de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, organización que se ha encargado desde 1964 de crear y actualizar la Lista Roja de Especies Amenazadas, que hoy en día se reconoce como el listado más completo del mundo sobre el estado global de conservación de especies animales, hongos y plantas. Este indicador divide a las especies en 9 categorías, no evaluado, datos insuficientes, preocupación menor, casi amenazado, vulnerable, en peligro, en peligro crítico, extinto en estado salvaje y extinto. De todas las que se consideran como categorías con especies que están en peligro de extinción, son vulnerable, en peligro y peligro crítico. Una especie cae en categoría de vulnerable cuando la población global decrece de un 30% a 50% en 10 años, en peligro cuando la reducción es de un 50% a 70% y en peligro crítico si el número de ejemplares ha disminuido entre un 80% a 90% en el mismo periodo de tiempo. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos, de ahí la necesidad de la concienciación social de la población. Para esto hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, como evitar la contaminación reciclando, comprando local, no comer animales, no comprar ni tener mascotas silvestres y muchas otras cosas que puedes ver en este video. Y si quieres ayudarnos a que esta información no se extinga y llegue a muchas personas, te invitamos a dejarnos un like, a comentar y a compartirla con tus amigos. No olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas nada de nuestro contenido.